Mi nombre es Sofía García y soy terapeuta en homeopatía y medicina psicosomática. Trabajo de manera conjunta con el doctor Alberto Galvan Medrano, que es el especialista de la columna. ¿Por qué trabajamos de manera conjunta o integral? Porque de la columna se desprenden ramificaciones nerviosas que van a dar a cada uno de nuestros órganos, desde lo que son las cervicales, lumbares y la parte baja de la columna. Si hay algún problema en nuestra columna, se va a ver reflejado a través de cualquiera de nuestros órganos. Ahora sí que decía por ahí mi abuelita, me duele aquí y me corresponde acá. Así es. Entonces hemos encontrado un ejemplo que les voy a dar, que cuando hay problemas en ciática crónicos, se va a ver reflejado hacia la parte de los intestinos y hacia el columna. Este muchacho tuvo un problema de mantenimiento, a veces tiene trabajo un poquito pesado. Vamos a hacer unos ajustes. Él se queja de un dolor de cadera. Vamos a hacer el ajuste primario. ¿Te volteas para acá, hijo? Ok. Ahí, así. Bien. Vamos a hacer este ajuste. Ya lo habíamos visto en otra ocasión. Estira tu pierna. Vamos a hacer una corrección quiropráctica aquí. Bien. Ahora vamos a hacer otra corrección quiropráctica para liberar su nervio que está comprimido a nivel cuarta y quinta lumbar. Aquí vamos a hacer una rectificación de cervicales. Vuelvo a recomendar, si ustedes desconocen de esta tipo de terapias, les sugiero que no lo hagan, pues se puede lesionar a alguna persona. Vamos a hacer un ajuste. Un ajuste para vértebras torácicas. Levantamos. Buscamos la cuarta y quinta vértebra. Bajamos. Bien. Vamos a hacer una corrección quiropráctica. Toma aire. Suelta. Bien. En este momento ya acomodamos estas partes de aquí que estaban afuera. Aquí una persona libera la tensión como no tiene ni idea. Tensión, estrés. Aquí vamos a hacer un realce pélvico. Levanta tu cadera, hijo. Eso. Baja brazos por laterales. Vamos a acomodarla muy rápidamente sin mayor problema. Hacemos un giro en la pierna para que se abra el hueso pélvico y nos dé el espacio para poder acomodar nuevamente la vértebra. Así de sencillo. Vamos con la otra. Giramos. Aquí. Ahí está. Se siente cuando vuelve a acomodarse su vértebra. Vamos a hacer un chequeo nada más de vértebras. Bien. 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 Me decían hace poquito, oiga doctor, ¿y por qué truena? Es aire. Aire que contiene las vértebras. Cada huesito en la parte del hueco que se hace entre el espacio intervertebral, se genera un poquito de aire. Cuando usted se lo ajuste, truena. ¿Se oye? El chasquillo. Bien. Vamos a hacer el último ajuste. Sube tus manos. Flojito. Bien. Eso. Eso. Flexiona tus rodillas. Las dos. Bien. Ahora empuja. Fuerte. 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 Aquí nos damos cuenta. Ya regresó su fuerza nuevamente. Aquí. Él ya está con la rehabilitación. Él ya está rehabilitado. Él se siente mucho mejor. Yo los invito el día que ustedes gusten, aquí, a la Clínica La Divina Providencia, Tauro y Leo número 44, Colonia El Zodiaco, en nuestro correo electrónico, ecohotplanet.com y todo lo demás está abacito, ahí va a aparecer en las redes sociales de esta clínica. ¡Suscríbete al canal!